Este es el remy de guachas locas, nos fuimos Elegante que lo que, la Joaquín Gusti DJ para vos, el que sale hasta cabrón Nos fuimos Pepecito de cheto, le robas tu guacha Guachas la cachá, yo te meto Perreo pa' lo oscuro, lo rocho, lo turro y lo cheto Yo siempre ando suelto, los compis, te atento Bajando bien lento Y pa' la guacha loca, guacha loca Y pa' la guacha, guacha loca Pa' la guacha loca, guacha loca Pa' la guacha, ey Y pa' la guacha loca Pecito la boca Loca, loca, ampecito la boca Loca, loca, ampecito la... Loca, loca, ampecito la boca Loca, loca, ampecito la... Pecito pa' todas las nenas Voy rápido, me corre la sirena Llego el turro, ma' turro de la escena En tu barrio tengo toda la crema Vamo' a ver si me la llevo Si me pego y le perreo Mi neri no compra tu fantameo Yo soy lindo, vos sos feo, eh-oh Elegante, mándale mecha el turro Um, humo' y botelleo Que reo' de tu reo' Gator' como tego' Gator' como yo cuando me la pego La pera me pego y se pega Me cebo y se ceba Si vengo no se va más En sala fumando chalá' Besito la chagua loca La Juaki bajando cada vez más Yo ando re loco, mambeado, cabeando de más Ay, ¿quién más va a hacer? Y pa' la guacha loca ¿Dónde más te guste? Loca, loca, besito en la boca Loca, loca, besito en la... Loca, loca, besito en la boca Loca, loca, besito en la... Andan enfiarrado, reganao' Todos los menores ensogao' Yo te voy a dar como nunca te han dao' En mi bandeja están todos cotizados A vos no te gusta, no te hago, a vos te encanta Cómo lo sacudo mi tatuaje en la garganta Siempre broche, nunca soga No reniego con toga Si salgo de farra me pago la gira sola El porrito no falta, la gira no falta Conjunto que resalta y miñari que resalta Si pinta bondi la banca En mi barrio son atrevidos, maleantes Loquitos, bandoleros, arrogantes Guachitos, pistoleros, interesantes Del estudio para el barrio y del barrio pa' la cuenta De los de socios, los de mica y de mica los de quemas Para Guti, que te salga de mí Si pasas por la esquina, besito Si te cruzas en el baile, besito Si estás soltera, que pinte, besito Y si estás casada, qué rico Y yo le di un besito en la boca Pa' cada loco, su loca Arrancamos pa' pache con la toshota Si no soy de acá, la joqui la hace cortar Si no soy de acá, toca pa' allá Porque arrancamos Somos guachas, vamos a ver el toque le mandamos Si no hay bandi, la buscamos No hablamos, pero actuamos Vámonos, vamos Entonces le mando un perreo Pa' que se me loque loque Per, 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 perreo de tu río Per, per, perreo, per, perreo Sacude el bombón, bombón, bombón Per, 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 perreo de tu río Per, per, perreo, per, perreo Sacude el bombón, bombón, bombón Y pa' la guacha loca Besito la roja Elegante Te loque La Joaquin El que sale a esta cabrón El sale a esta cabrón Dime los fuck Con mucho ritmo y sabor Busty DJ para vos Ya fue Busty Dejala ahí gato Que veo flama